Buenas tardes, saludándonos desde la bella provincia de Ontario, dirigiéndonos a la ciudad de Traine, aquí en una tarde lluviosa, ha estado lloviendo aquí desde Winnipeg, no ha parado la lluvia, está la muerte. Aprovechando el espacio para poder mandar saludos especialmente a los grandes amigos que tenemos ahí en la ciudad de México, los cuales se encargan de hacer nuestras noches muy agradables, ¿verdad? Esas noches en las cuales manda uno solo manejando, se pasa un rato agradable escuchando el bello programa de los Amos del Camino. Ahí en compañía del buen amigo Veloz, el buen amigo Chucho Ugarte, el gran amigo Campini también, los cuales ahí nos complacen con las melodías que nosotros les ofrimos a veces. Y también aparte de las melodías, es decir, disfrutando de la información que día a día nos proporcionan o las cosas relevantes que pasan en el país, ¿verdad? Es para mí un gran honor hacer este pequeño video, ahora sí que en agradecimiento a esos amigos que se encargan de hacer las noches agradables en ese bonito programa que se titula Los Amos del Camino. Y también aprovechar el video para mandar saludos a todos los colegas que se dedican a andar en la 5-7, en especial a todos los compañeros allá de mi bello municipio de Nicolás Romero, los cuales son muchos, en verdad, son muchos los que nos dedicamos a esto, en el volante, ¿verdad? Muchos andan en la 5-7, muchos andan en las combis de lujo, muchos andan en los urbaneros, pero en especial, digo, pues, este, a todos aquellos que a diario disfrutan su trabajo andan en las 5-7, ¿verdad? Al igual que nosotros por acá, lejos de la patria, pero también haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Pues este es un poquito el panorama que disfrutamos nosotros día a día acá en Canadá. Y ahorita ya, gracias a Dios, ya no hay nieve, ahorita un poquito de lluvia, nada más, ¿verdad? Pero, este, pero sigue aquí, seguimos trabajando y ahora sí que, como reitero, otra vez, mi gran agradecimiento a esas tres personas que hacen el programa, ¿verdad? Y a los productores, por igual, los amos del camino, es un programa muy especial, muy agradable, espero que dure por muchos años más, ¿no? Es un pequeñito regalito nada más para agradecerles esas noches cuando no se pasan tan agradables y esperemos que el programa, pues ahora sí, siga por mucho tiempo más, ¿no? Como siempre, mis amigos, saludos a sus amigos, Yari Vázquez, Yari Vázquez acá de, este, allá de, de Nicolás Romero, Estado de México, ¿verdad? Pero, orgullosamente mexicano, mandándoles un abrazo, deseándoles bendiciones en sus vidas, y que todo salga bonito para todos ustedes, y mucha paz en nuestro país, y como siempre lo digo, que Dios bendiga a México por siempre, y a todos ustedes, un abrazo, y se despede, su amigo, su amigo Yari Vázquez, deseándoles lo mejor para todos ustedes, y también, saludando y deseando lo mejor para todos los coleguitas que andan ahí en la 5.7, ahí en Estados Unidos, y aquí a todos los compañeros de Canadá, por igual, y, este, estamos bendititos, y un abrazo, y que sean muy bien, buenas tardes.